Sabemos que los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación. Estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí, porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿a qué viene esa discusión porque no tienen pan? Todavía no comprenden ni entienden. Ustedes tienen la mente enseguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? Ellos le respondieron, doce. Y cuando repartí siete panes entre cuatro mil personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron, siete. Entonces Jesús les dijo, ¿todavía no comprenden? La imagen de la levadura es muy significativa en las enseñanzas de Jesús. Una pequeña cantidad de levadura hace fermentar toda la masa. Por eso, en otro pasaje, nos enseñará que en la sociedad tenemos que ser como la levadura para transformar el mundo de acuerdo a los valores del reino. Pero hoy usa esta imagen para advertirnos de dos peligros en nuestra vida personal. Los fariseos estaban muy preocupados por las apariencias, siendo estrictos cumplidores de la ley, pero en definitiva, no vivían de corazón y realmente las enseñanzas de Dios. Por eso Jesús los llama hipócritas. Cuidarse de la levadura de los fariseos es no dejar que nuestra vida de fe se convierta en aparentar que somos buenos cristianos en la iglesia, pero pensamos, hablamos y nos comportamos de otra manera en nuestra vida cotidiana. Herodes era el rey y había utilizado su poder incluso a costa de la vida de su propio pueblo. Cuidarse de la levadura de Herodes es no dejar que en nuestro corazón entre o se anide el deseo de grandeza, de reconocimiento, de ser más que los demás, porque, en definitiva, esta levadura corrompe la posibilidad de ser comunidad. Ambas levaduras nos encierran en el individualismo. Por eso Jesús les reprocha que estén discutiendo porque se han olvidado de llevar el pan. Están preocupados en sus propias necesidades e intereses antes que ver cómo Dios obra en favor de los demás. Es interesante que el Señor no les pregunta sobre cuánta gente alimentó, sino cuánto sobró. Es que hay que fijarse en cómo Dios da en abundancia. Los discípulos y nosotros siempre tenemos que aprender a confiar más en Dios, no preocuparnos tanto por la imagen, el amor,